Picará Erbiti, cinco finales del primer tiempo, levantó Erbiti, va al segundo paro, a ver si no, gol, gol, Bustamante, gol, de Banfield, gol, de Banfield, sí, sí, de Banfield, va la pelota a Ramírez, ganó Ramírez, se mete Fernández, paleta, gol, gol, en contra, paleta, gol, de Banfield, gol, de Banfield, paleta, en contra, 22 minutos, segundo tiempo, iba para Fernández, había ganado Ramírez, paleta, en contra, gana Banfield, 2 a 0 en casa. Es la segunda expulsión de Pablo Moche, muy seguida, Ramírez, se viene Ramírez, adelantado, García Bartito, solo Fernández, solo Fernández, Ramírez, gol, gol, de Banfield, gol, de Banfield, Ramírez, y van todos a festejarlo, sí, van todos a saludarse allá con Ramírez, la gente festeja, llegó un título de los goles, y Ramírez, 38, gana, que gana, golea Banfield, 3 a 0.